Son 12 funcionarios policiales que andan de diferentes países de Centroamérica. Cabe destacar que tres de los funcionarios participantes son de Honduras en el equipo internacional de capacitación y en el de supervisores internacionales se encuentra uno de nuestros funcionarios policiales también. ¿Cuál es el nombre del curso? Este es el curso internacional para líderes y también está el de supervisor. ¿Cuánto tiempo se estará recibiendo este curso? Una semana. ¿Cuál es el objetivo de que los funcionarios policiales reciban este curso? El objetivo es que cada uno de los líderes que están aquí presentes, a los cuales ellos se van a graduar, llegarán a sus países y podrán tener la oportunidad de formar instructores en el programa GRADE en cada uno de sus países.